Buenas tardes, señoritas y compañeros. Mi nombre es Carlos Luis Aguilera Galarza, de séxtimo grado paralelo a, de la Escuela Miguel de Cervantes, del Cantón Bava. El tema que me ha tocado escoger es la otra ventana. El reloj marcaba las 12 y 30 de la madrugada, cuando María llamó a sus hijos, Juan y Pedro, y les dijo, me ahogo. Tenía mucha dificultad para respirar, y fue cuando Juan, su hijo mayor de 11 años, llamó al 911, y en menos de 10 minutos llegó una ambulancia con paramédicos y se la llevaron. Los niños solos, ya que no tenían más familiares, y desde ese momento la angustia y la desesperación de los menores acechó su sed y se preguntaban, ¿Dónde estará mamá? ¿Cómo estará? ¿Será que se murió? Nadie podía responder sus preguntas. Los días para estos pequeños fueron externos, ni siquiera dormían en sus habitaciones, sino que se dormían en la sala, juntos, cansados de llorar a su mamá. Y por qué no podían salir a la calle, ni tenían a quien preguntar por la salud de su madre. Juan buscó en la agenda de su madre, y encontré un número de teléfono de una amiga. La llamaron y preguntaron si sabía algo que pasaba con la mamá. Juan y Pedro estaban desahogados, porque pensaban los días y no sabían nada de su madre. Ellos empezaron a sentirse mal, ya que no tenían que comer. Para esos días, una vecina se apiado de ellos, les llevaba de vez en cuando, les llevaba comida, pero las dejaba en la puerta de la casa. Pero como el hambre no espera, tuvieron que comer croquetas para gatos. Los días pasaron y la emergencia sanitaria seguía. Juan y Pedro se sentían que María ya no tenían fuerzas ni para alimentarse. A lo que ella respondió, no saber nada de su vida. En el hospital, en donde laboraba, no conocía antes de su enfermedad. Pensaron que no había acudido al trabajo, ya que era enfermera, y por la cuarentena no salía nadie a las calles. Era la pandemia mundial que estaba matando a todos. Nadie auxilaba a otros por miedo al contagio. Vivimos momentos tan terribles y con la importancia de no poder hacer nada. Conocimos por la otra ventana hechos de desgarradores, muertes en las calles, familias enteras que murieron por el llamado coronavirus. Estaban tan débiles que no podían levantarse. Escucharon la llamada a la puerta como no podían levantarse, Juan. Y estaban en la puerta unos señores con batas de paramédicos. Y cuando alguien en una silla de ruedas era María, su madre, que había sobrevivido al COVID-19. Gracias.